La Cebolla Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a La Cebolla en la emisora Construyendo Relaciones en Barcelona, muy cerquita de Sanz. Y nada, un programa, un nuevo programa hasta las 10 de la noche y vamos a deshojar la cebolla y hoy este deshoje le va a tocar a Anito Figueras. ¿Qué tal? Hola Martín, encantado de estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, feliz de estar contigo aquí. Gracias. Hace unos días que hablábamos de que vinieras al programa y parece que hacía mucho tiempo, ¿no? Que faltaba mucho y nos encontramos ya aquí. O sea, que el tiempo va súper rápido. Vuela. Sí, es verdad. ¿Tú eres de aquí de Barcelona? No, yo soy de Sal, de la provincia de Girona. Y lo que pasa es que hace 15 años que soy hijo adoptado de aquí, de Barcelona. Sí, sí, que vivo aquí. Muy bien. Bueno, La Cebolla, sabes que la intención siempre es compartir este tiempo con personas que lleven mucho tiempo o no, regalándonos su don y su talento. Y es algo que tú estás haciendo, ¿no? De hace ya, lo comentábamos antes, desde los 15 años, ¿no? Estás... Profesionalmente, sí. Yo desde los 15 años, y ha pasado un poco porque tengo 57, me dedico profesionalmente a la música, a tocar el piano, a dirigir orquestas, a componer, a hacer arreglos. Y eso, vivo de eso en los dos sentidos. Profesionalmente, vivo de eso porque realmente me da lo suficiente como para comer, para vivir el día a día. Y también vivo de eso porque mi oficio trata de la música y realmente es como el oxígeno punto dos de mi vida, la música. Por lo tanto, eso, me siento bastante afortunado, la verdad. Y en todos los años que llevas, bueno, comentar a los oyentes que nos pueden seguir en Facebook, en La Cebolla Radio, pues vamos subiendo también programas, luego también en la web de la emisora, quien quiera retomar el audio, pues también lo tiene ahí, que enseguida luego sube. Y nada, agradecer a Nuria que está llevando la parte técnica hasta las 10. Y ahora, cuando tenga ese WhatsApp, también nos lo va a lanzar, por si luego, tanto ahora, en directo o posterior, alguien tiene alguna consulta, que a veces me van llegando de los programas que vamos haciendo. ¿Cuándo? Bueno, pues ahí queda ese WhatsApp y lo que queráis compartir, pues ahí lo tenéis. Y bueno, te quería preguntar, antes del WhatsApp, todo este tiempo que llevas centrado con la música, habrás experimentado muchísimos cambios en todo, en la forma de utilizar la música, en el tipo de música que se ha movido. Incluso lo que tú creabas y lo que estás creando ahora, ¿se mueve igual que se está moviendo el planeta Tierra? ¿O se mueve más ahora? A ver, en mi caso, yo empecé en la música con orquestas de baile en Chirona, o con conjuntos de baile, porque en esa época mi padre también era músico. Y también iba en orquestas. Y en esa época yo creía que el mundo musical se reducía a eso, a las orquestas de baile. Ya te digo, empecé a los 15 años. Orquestas de baile y coblas de sardanas. Por cierto, que en Chirona hay una tradición bastante potente. Ahora ya cada vez menos. Y empecé haciendo un tipo de música que realmente no me gustaba, pero notaba que era necesario que lo hiciera, porque era como una especie de campo de pruebas para ir yo avanzando, por ejemplo, en el trabajo de arreglista, o en el trabajo de dirigir a unos músicos, o incluso en el trabajo de presentar a la orquesta. Yo era el director, el presentador, y eso me dio, pues, creo que muchas tablas. Luego, con los años, me di cuenta de que había vida detrás de las orquestas, que había otras opciones. Y en un momento determinado, me acuerdo que fue en el año 91, yo decidí dejar ese tipo de trabajo de hacer música de baile, hacer sardanas. Con todo lo que conllevaba, sí, porque yo no me sentía, no sé si la palabra es realizado, pero sí que no me llenaba. No me sentía pleno. Y en un momento en que aún las orquestas aún se han dado muy bien la vida, yo lo dejé. Y empecé a buscarme la vida teniendo como norte el hacer lo que en la música me gustara. Fue un proceso lento, pero realmente continuo. Y poco a poco, pues eso, fui conociendo a músicos, a gente, estuve trabajando muchos años con Nina, como su pianista y director musical. Hicemos programas en la televisión, en TV3, incluso en la televisión vasca. Y eso, poco a poco, me iba dando cuenta que era lo que realmente quería hacer. Hasta el punto en que a principios del 2000, bueno, en 2003 o así, me decidí a incluso grabar mi música, a componer mis temas, grabarlos. Y bueno, ya hasta este momento, cada vez me siento como más realizado y cada vez entiendo que estoy haciendo un mejor servicio a la gente porque realmente estoy haciendo lo que me sale del alma, la música que me hace vibrar y la música que me hace sentirme eso, como he dicho antes. Porque en la música creo que no se puede enriquecer al que te escucha si tú no haces algo que realmente salga de tu corazón, de tu alma, incluso de tus entrañas. Y ahora estoy en un momento en que me siento muy afortunado porque estoy haciendo lo que me gusta. Prácticamente casi te diría el 100% de lo que hago, me gusta. Y si no lo hago, me lo busco. O sea, yo mismo me invento el proyecto y me meto ahí y a disfrutar. Que de eso se trata. La música se inventó por eso, para eso. Para disfrutar, para bailar, para sentirse mejor, para sentirse más feliz, para poder comunicar la felicidad. Y intento no olvidarme de eso. Es una buena definición, ¿eh? Para poder... Sí, porque hay sentimientos, hay momentos en que uno se encuentra de una manera, tanto a nivel feliz como a nivel triste, que le faltan las palabras. Y creo que ahí la música llena un vacío y un hueco muy, muy, muy importante. Yo reconozco que me expreso mucho mejor en el piano que con la palabra. Porque me considero una persona apasionada y a veces yo noto que me quedo corto, ¿no? Lo quiero explicar también, que me quedo corto y colapso. En cambio, con el piano o con la música, bueno, pues me explico mucho mejor, creo. O al menos a nivel de emociones, me expreso mucho mejor. Yo el instrumento que me gusta es el piano, ¿eh? Bueno, ya me quedas mejor, mira. Y me he quedado con las ganas de aprender a tocarlo, ¿no? Bueno, hay tiempo, pero ha sido algo que siempre he tenido ahí pendiente, pero que todavía, bueno, más adelante quizás... Yo conozco a un buen profesor. Sí, ¿no? Sí. O sea que... Cuando quieras. Qué bueno. Aparte del piano, ¿tocas algún instrumento más o no? No, cuando tocaba Sardanas aguantaba el flaviol, o sea, no sé si lo tienes presente, el que hace la introducción, lo aguantaba prácticamente. Y luego toqué un poquito el trombón de pistones, también para las Sardanas. Pero... ¿Como el piano o nada? No, yo me demostré a mí mismo que no nací para estos dos instrumentos. Y además que un instrumento como el piano... Es suficiente, ¿eh? Sí. Es suficiente, de verdad. No se acaba nunca. Y no, me hubiera gustado cantar, pero no tuve esa facultad vocal necesaria para yo estar contento de cómo cantaba. Por eso soy un pianista que acompaña a muchos y sobre todo a muchas cantantes. Tengo fama de eso, de ser un buen acompañante musical. Y tengo la suerte de eso, de acompañar a artistas, bueno, muy interesantes. ¿A quién has acompañado? Bueno, a nivel famoso, pues ya comentaba que había acompañado a la Nina durante muchos años. Y luego, pues, he trabajado con artistas como Pep Poblet o con Laura Simó, que es una de las cantantes para mí más importantes de este país a nivel de jazz. Y el último disco que, por cierto, que he grabado, lo he grabado con ella. O sea, es Laura Simón y Nieto Figueras. Y es un disco del que me siento realmente muy orgulloso. Es una cantante que siempre he admirado, ya desde hace muchos años. Y el hecho de poder grabar un disco con ella, con los dos nombres, me parece un regalo del universo fantástico. Me siento muy agradecido de ello. Y en todos estos años que llevas compartiendo tu don y tu talento, que a nosotros nos gusta mucho hablar del universo y tal, y de todas las movidas que nos monta, ¿estás en un punto ahora que toda esta relación va fluyendo sola? ¿Te has encontrado en un momento que has tenido tú que ir a buscar esta relación? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Normalmente, a ver, es una mezcla de las dos cosas. A veces surge, por ejemplo, con Laura Simó. Yo no la conocía personalmente. O sea, la conozco desde hace tres años, personalmente. Yo soy de la Junta Directiva de Musicat, que es una asociación de músicos a nivel de Cataluña. Y ella un día vino, por cierto, vino con el Luis Cobos a hacer una visita a Musicat, que está en Girona. Y, oye, yo me presenté, me presenté, de hola, soy ni Juan Figueras, ni tú Figueras, y quería decirte lo mucho que te admiro, tal y cual. Y ella, una persona fantástica, y que ha quedado debilísima, muy educada, muy... Y, una vez nos encontramos, mi cabeza empezó a abarruntar. Me gustaría trabajar con esta mujer, si la he mirado tanto, y... ¿Cómo la encuentras? ¿Te la encuentras? Me la encuentro, y digo, ostras. Y, se me ocurrió una idea, al cabo de unos días, y la llamé, la llamé. Estaba acojona, porque, bueno, la admiración y, sobre todo, el hecho de no conocerla, también había como un respeto importante. Y le comenté, hola, Laura, soy Nito, no sé si te acuerdas, se acordaba de mí. Y le dije, oye, ¿podemos tomar un café para hablar? Tengo una proposición indecente, musical, que hacerte. Me dijo que sí. Y, eso, bueno, nos encontramos. Yo, con mucho respeto, le conté la idea, que era hacer el año pasado, y este año, son el 50 aniversario de la edición del Sgt. Pepper de los Beatles. Y, en el 18 es el 50 aniversario del álbum blanco de los Beatles. Yo soy un fanático de los Beatles. Y le comenté, ¿qué le parecería hacer un disco que hiciéramos versiones muy personales de temas de estos dos discos? Ella no era bitelmaníaca, pero la idea le interesó. Pero, yo, preveniendo un poco el hecho de que no me conocía, le dije, oye, permíteme, antes de responder, que yo haga dos arreglos. Y, te los enseño, y tú, una vez escuchado, tú me dices, sí o no. Tranquila, o sea, pero yo quiero que sepas con quién vas a trabajar y estés totalmente tranquila. Eso, en casa preparé los arreglos, hice las grabaciones pertinentes, y al cabo de unas semanas la llamé. Y, bueno, fue uno de los días, digamos, con luz de mi vida. El hecho de la reacción que ella tuvo fue fantástica. Y, a partir de ahí, pues eso, hicimos el espectáculo. Luego, cogimos a músicos de primera línea, por cierto, el batería es el batería de David Bisbal, que, además, es su hermano, David Simo, un batería potentísimo. Cogimos al bajista de Antonio Orozco, de Manu Guish, que es el Jordi Franco. Y cogimos a un saxofonista, que es uno de los mejores del país, que se llama Aguín García Balazs. Y nos embarcamos en un proyecto que, para mí, ha sido fantástico, fantástico. Y me ha dado, ¿cómo te diría yo? Me ha dado, de una forma plenísima, lo que te contaba antes, que quería, cuando dejé de hacer música de orquestas. Hacer algo que yo sabía que era bueno para nosotros y bueno para la gente que lo escuchara. Y ya está. Y ya está. No, no, pero escuchándote se percibe, ¿no? Se percibe la creación, ¿no? Realmente de decir... Según mi mujer, es de lo mejor que he hecho este disco. Y yo estoy bastante de acuerdo, bastante de acuerdo. Y he hecho bastantes cosas. ¿Qué tiempo lleva este disco en el mercado? Un año, un año. Un año. ¿La aceptación? Bueno, la gente que lo escucha es alucinante. Incluso he tenido la suerte de recibir comentarios de músicos de primera línea, como puede ser... A ver, ahora no me acordaré. Bueno, ya cuando me salga te lo diré. Pero, o sea, las críticas y los comentarios han sido fantásticos. Pero, sobre todo, a mí lo que me ha llenado es ver que esos músicos y una cantante como Laura Simo creían en el proyecto y se embarcaron en él de una manera que yo no puedo pedir más. La actitud fue alucinante. Estamos hablando de músicos que tocan con los mejores. Por lo tanto, feliz, feliz de haberme atrevido a presentarme aquel día. Ah, esto es... Sí, sí, sí. Esto es de mi segundo disco. El Options. Sí. Esta es una versión que, por cierto, canta Mune. Una cantante también muy conocida en el país. El Options fue mi segundo disco, creo que es del año 2007. Y era un homenaje a temas del rock catalán. De tipo Sau, Soapa de Cabra, Los Pets, Black San Busto. Y eso, también los versioné a mi manera. Que es lo que me gusta. Yo quizá, uno de los dones que sobresalen más en mí musicalmente, es el hecho de que puedo coger cualquier tema y transformarlo tal como yo lo hubiera hecho. Si yo lo hubiera compuesto, lo hubieses hecho de esa manera, ¿sabes? Y se me da bastante bien. Es así. Pues eso, que me ha encantado escuchar ese trocito de ese tema porque... Este es del disco de la Laura, el último tema del disco, que es una versión del Blackbird, de Los Beatles. No sé si lo conoces, el Blackbird. Ahora, cuando empiece a cantar, a lo mejor te suena. ¿No se oye mucho la voz de ella? Claro, se oye más el canal del piano que el de la voz. Pero nada, eso es igual. Sí, sí, sí. Pues, por cierto, es una de mis canciones favoritas de toda la vida. El Blackbird, del álbum blanco de Los Beatles. Me emociono. Y un grupo, por los nombres que has dicho, como muy catalán, ¿no? La mayoría de participantes, ¿no? Sí, todos, todos, todos catalanes son. ¿Todos? Sí, sí, sí. Pero internacionales. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que hay mucho talento musical aquí. Hay gente muy buena de talla... O sea, que trabajan en primera división. Y eso, es una buena práctica el acercarse a ese tipo de gente porque siempre se pega algo. Siempre. Te voy a hacer una pregunta un poco fuera, ¿no? Pero relacionada con la música, ¿no? ¿Qué opinas tú de los programas así que hay ahora musicales? De los pocos que hay, el trato que se le da a la música, ¿consideras que está bien? ¿Estás hablando de programas de música en general o estás hablando de un tipo de...? Tampoco hay demasiados, ¿no? No. Hay sobre todo los concursos típicos. Tipo La Voz, por ejemplo. La Voz, en Triunfo. Luego sé que en TV3, de vez en cuando, en altas horas de la madrugada, hacen algún programa de... que salen músicos de jazz, hacen realmente... hacen poco y lo que hay es... ¿Cómo te diría yo? Es una manera de mostrar la música muy parcial. O sea, en programas como La Voz o Por el Cien Triunfo... A ver, no estoy en contra, no estoy en contra. De hecho, cada vez estoy menos en contra de nada. Pero sí me doy cuenta de que son espacios en los que la parte emocional, o sea, la parte emocional de los que participan en ellos, toma más, incluso más protagonismo que la música en sí. Por lo que, hasta cierto punto, los considero espacios musicales. Son más espacios de cómo viven una serie de personas, en este caso cantantes, cómo viven el proceso de prepararse un tema. Y bueno, es interesante, porque la gente también conoce un poco más el desarrollo de cómo uno prepara una canción. Pero claro, la música no se acaba con los cantantes. La música es... En la música existen y coexisten muchos más personajes. Músicos, compositores, arreglistas... Isn't She Lovely? Estoy escuchando otra de mis canciones. Está muy buena, ¿eh? Sí, es que además está... Ostras, bueno, ahora me iba a otro sitio. Voy a acabar lo que estaba contando. Te puedes ir si quieres. Sí, puedo. Pues oye, que esta canción la improvisé en el momento. Se nota. O sea, no preparé nada. Vamos a grabar. Voy a ponerme a tocar ese tema a mi manera. Me puse... Y salió esto. Y aún... Bueno... Cuando la escucho, me conecto con la emoción de cuando lo grabé. Y es muy bonita la sensación. Es muy bonita la sensación. Eso es la maravilla de usar el don y talento que cada uno traemos, ¿no? Sí. Y cada uno lo que hacemos realmente o cada uno lo que hemos venido a hacer, ese disfrute no tiene precio. No, no tiene. Esa es la parte que dices. Las personas más ricas, ¿no? Dicen lo que realmente tiene valor no se puede comprar con dinero. Gran verdad. Y ese sentir de lo que estoy haciendo y cómo me siento, eso no se puede comprar con dinero. Eso tienes que experimentarlo. Tienes que estar viviéndolo y tienes que estar creándolo. Eso es una creación total y absoluta. Sí, sí. Y luego cuando lo escuchas, te conectas de nuevo a eso. Claro. Claro. Porque hay verdad. Porque hay verdad. y la verdad es, era, es y será. O sea, si vas ahí, siempre estás conectado. O sea, porque es eterna. La música es 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 un camino. Es un camino. Yo soy mejor persona de lo que hubiera sido seguramente por la música. Y estoy muy muy agradecido. No hay nada más que añadir. No hay nada más que añadir. Es así. Es así. Es así. Además, es que ya no es solo el hecho de la música, sino que lo que comentaba. He conocido y estoy conociendo a gente que enriquece mucho mi vida. De hecho, mi mujer la conocí tocando el piano. Yo trabajé en Rack 1 en el año 2000 y trabajaba en un espacio, en un programa que se se hacía de 4 a 7 con 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 Nina y yo era pianista. Estaba ahí e iba haciendo música para ambientar o las entrevistas o bueno, o lo que surgiera. Y además podía hacer alguna pregunta si quería, podía tenía bastante libertad. Era un, ya te digo, era un magazine de tardes que tenía microespacios en el magazine. Y cada lunes, si no me equivoco, había un espacio dedicado a la metafísica, a temas espirituales, pero tratado de una manera como si estuvieras tomando el café con amigos y hablando de ello así de una forma distendida e informal. y por cierto, lo llevaba una actriz recientemente hace unos meses nos dejó que era Montse Pérez, una gran amiga nuestra, sobre todo de Isabel. Isabel es mi mujer, Isabel Rocati. Y bueno, el caso es que Isabel participaba en ese programa y venía cada tres semanas, cada tres lunes que venía ella y bueno, un lunes pues eso, coincidió, ella venía al espacio y entró, me vio, fue directo a mí, acarició mi cara y dijo tenía muchas ganas de conocerte. Y hasta ahora. Fue así, yo quedé ahí clavado porque no es por nada y perdón por la baba pero es que mi mujer es muy guapa y sobre todo esa entrada, ¿no? Ella había oído hablar porque es guapa y es conocida. Y es conocida, sí, es una actriz además con mucho talento y eso. Eso, la entrada fue tan potente que quedé clavado hoy. Ya te digo y... Pero no os conocíes de nada. De nada, en absoluto. O sea, personalmente no. Ella, como teníamos amigos comunes, seguramente había salido el tema y ya te digo, fue tan potente que hasta ahora y estamos hablando de 18 años. Ole, ole. Un regalo de la música. Total, total, total. La música es obligatoria. Tendría que serlo, ¿no? Yo digo, la música es obligatoria porque es una comunicación con el todo increíble. Muy directa, muy directa, yo creo, yo creo que muy directa. Eso lo ligo un poco con lo que te decía antes de que hay cosas que a mí me cuesta expresar y me es mucho más fácil tocando teclas blancas y negras por ahí. Y creo que es porque es eso, es un tipo de idioma que llega donde no llegan los demás. Y creo que que si ya vamos a profundizar, creo que la divinidad utiliza mucho este idioma. Totalmente. ¿Sabes? Me da la impresión de que es totalmente. Es un un sistema de comunicación que que utiliza mucho tal como decimos la divinidad porque a veces lo que nos quiere comunicar con palabras es imposible. Yo es que muchas veces escuchando estamos los dos buenos hoy. Estamos buenos para hacer un dúo. Escuchando letras a veces de temas. A mí me gusta todo tipo de música. Todo tipo de música. Y unas más, unas menos, pero en general me gusta mucho entender la letra de lo que por lo tal solo hablo catalán y castellano es lo que suelo escuchar más. Taciones en inglés me encantan pero tampoco me entero demasiado. Pero a veces escucho temas que digo es que esto no está creado desde la mente. es imposible. O sea, es imposible lo que está explicando en ese tema esto viene de otro lado. O por ejemplo el hecho de cómo tocas un piano. Claro, es que lo que hay detrás de ahí es algo mucho más grande que no solo la parte que he utilizado mental para aprender. Hay algo más. Hay una conexión ahí que eso lo mueve de una manera increíble. Hay algo más. Y considero que si uno además hace un trabajo personal además del musical creo que se retroalimentan los dos. Yo no toco igual ahora que hace unos años y no solo porque he practicado más. Mira, hay una frase que decía Tete Montuliu el gran pianista catalán decía mi objetivo es decirte quiero cada vez con menos notas. Me parece una definición tan bonita de buscar la verdad en la música de buscar la esencia que me la ha hecho mía. A veces sale mejor y a veces peor pero me la ha hecho mía decir te quiero con cuantas menos notas mejor. Me parece tan brillante fantástica y llena de verdad que ya te digo me la quedé. Eso es inspiración total. Sí, 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 sí. Es dejar todo tipo de paja ir directo a lo esencial. Eso se podría aplicar a la vida en general, ¿no? A todo. Por eso te digo que la música es como... Es que estamos muy entretenidos. Guau, demasiado. Hay mucho entretenimiento. Mucho ruido. Sí. Y esto es muy entretenido para aquí y para allá el no poder tomarte esos tiempos, ¿no? Para ti decir todo es mucho más simple, más fácil y no nada complicado porque la vida es la vida, no hay más. La vida es la misma para todo el mundo. Sí, 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 sí. No es que cada uno se monte una vida diferente, es que estás viviendo esa vida porque estás ahí en ese punto, ¿no? Y mañana estarás en otro. Bueno, sí, un poco sí que cada uno se monta la vida a su manera. Lo que pasa que a veces teniendo más mano izquierda que otras, ¿sabes? O sea, a veces nos la montamos de una manera que es un mal negocio la manera que lo hemos... Pero sí, que nos la montamos todos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que cada uno se monta su película y a veces es... Bueno. Y nos creemos que son vidas diferentes, pero al final la vida es la misma. Es la misma, eso sí. Cada uno desde el punto que la está viviendo. Sí, sí, sí. Pero es la misma. Y nosotros somos lo mismo. Claro. Sí, sí, no, no, pero ahí está que luego nos montamos, bueno, pues eso, las historias y nuestra identidad con comillas particular y nos complicamos la vida y luego tenemos que aprender durante toda la vida a desembrollar todo lo que hemos embrollado porque... A desaprender de nuevo. Desaprender de nuevo. Pero bueno... Es el proceso de cada uno. Es el proceso, sí, y bueno, si te das cuenta de que eso, de que uno tiene que simplificar, bueno, pues oye, lo que es triste es vivir y no darse cuenta de que todo, como decías tú, es mucho más sencillo, mucho más simple, mucho más fácil. Claro, porque además hoy en día lo verdaderamente valora, no me sale a la palabra, lo verdaderamente valoroso, valeroso, lo verdaderamente valeroso es tener tiempo. Sí, sí. Y no nos damos cuenta que nos hemos sumergido en un mundo de no hay tiempo, es todo como el no parar, ¿no? De hacer, hacer, hacer y no ser. Y cuando disfrutas de tu don y tu talento, justamente una de las cosas que son prioritarias es tener tiempo para dedicar realmente a lo que te gusta, a lo que te hace feliz, a lo que te hace vibrar, ¿no? Lo que ya no le llamas trabajo. Sí, sí, es un tesoro. Realmente el que dijo el tiempo es oro estaba bastante acertado. Totalmente. Estuvo bien ese día. Totalmente. Sí, 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 sí. Yo, yo, intento valorarlo mucho mi tiempo, incluso para siquiera no hacer nada, ¿sabes? Es muy importante no hacer nada. Sí, sí, sí. Muy importante. Se hace mucho no haciendo nada. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, yo reconozco que durante mucho tiempo el tema de la gestión del tiempo me tenía muy preocupado porque, bueno, desde pequeño ya yo fui a un colegio de la Salle y bueno, por lo que sea, pues, se me inculcó el tema ese de que el tiempo no se puede perder y de que Dios no mira con agrado a la gente que pierde el tiempo y bueno, estuve durante muchos años preocupado por aprovechar bien el tiempo pero claro, aprovechar con el sentido que yo le daba a eso y reconozco también que desde hace ya un tiempo, no demasiado, pero unos años que me he relajado mucho con eso y antes me hacía como un programa del día de lo que tenía que hacer y tal y ahora el programa lo voy haciendo durante el día o sea, lo que sí hago es elegir, por ejemplo, ahora voy a, no sé, imagínate, voy a practicar esa sonata, lo que sí hago es ponerme el tiempo que le voy a dedicar a eso porque a mí me centra mucho saber que por ejemplo voy a estar una hora de reloj practicando o por ejemplo voy a estar una hora y media componiendo pues el hecho de ponerme un reloj que me suene al cabo de una hora y media pues a mí me centra y sé que ese momento incluso si me viene un whatsapp y así yo estoy por la labor y también es un poco el decir si cumplo lo que me he propuesto es un poco decir oye quería hacer esto y he hecho esto porque trabajos como la música o este tipo de de temas uno no sabe cuando ha acabado de hacer algo por ejemplo porque siempre se puede hacer mejor imagínate componer una canción cuando sabes realmente que esa canción ya has puesto lo que tenías que poner yo creo que eso no se sabe nunca por lo tanto uno tiene que decidir cuando algo se acaba o cuando algo ya dices vale hasta aquí y voy a por otra cosa trabajos como ya te digo como la música como un artista un escultor como un pintor como un escritor incluso podría estar años repasando el trabajo para hacerlo lo más perfecto en un momento determinado tienes que decidir esto se ha acabado bueno pues esto traspasado a un nivel más concreto me ayuda a hacerlo el hecho de ponerme un tiempo muy concreto para cada cosa pero ponerlo y luego elegir no tener programado que voy a hacer no sino que una vez he acabado esto digo bueno ahora voy a dedicar 45 minutos a leer a leer por ejemplo el último libro de Hoponopone que he encontrado y ya está y así me siento porque yo soy muy disperso incluso supongo que la gente que me escuche lo está comprobando pero soy así por lo tanto intento encontrar trucos para hacerme un poco más o parte de cada cosa exactamente y eso me ayuda me da también libertad una vez he acabado aquello de escoger bueno ahora que voy a hacer pues esto pues venga le voy a dedicar tanto ya está y a mí me funciona me centra mucho y hace que el trabajo también sea mucho más placentero sí pero justamente esto es el hacer sin hacer justamente este es el hacer sin hacer me ocupo y entrego me ocupo y entrego me ocupo y entrego vale pues mira cuando digo no hacer no me refiero me quedo sentado en un sillón y no hago nada porque evidentemente así no vamos a componer no sé por qué pero a mí me da la impresión de que tú conoces Hoponopono no sé por qué sí sí llevamos un tiempo con el tema ajá muy bien muy bien y por cierto ¿te sirve? ¿te va bien? me va bien me va muy bien desde el año 2010 finales que apareció apareció en mi vida y desde entonces aún lo sigo utilizando porque realmente a mí me va muy bien a mí es lo que me genera la paz que tanto hablo porque sabes que hay talleres y tal lo sé lo sé y tanto hablo del tema y la verdad es que me va bien yo creo que cuando cuando te llega algo a tu vida que te funciona ¿por qué no utilizarlo? más en temas tan profundos sobre todo de tranquilidad de paz de sosiego de calma que es muy importante hoy en día además mantenernos en esa calma he tocado tu tema es mi tema sí, sí bueno y también a otro nivel también es el mío bueno ya sabes ya te contaba antes que a mí me ha me ha dado tanto me está dando tanto a nivel de paz y de gestionar mi vida de una manera que antes no hacía que incluso escribí con María José Cabanillas un tema dedicado a Hoponopono tal como te decía cuando estábamos en en Oz bueno como se dice eso cuando no estábamos en Antena fuera de micro exacto pues eso era una manera de dar las gracias a todo lo que me está dando esta técnica esta filosofía este modo de vivir y llevas tiempo utilizando yo creo que unos cuatro años también con intensidad distinta son estos dos últimos años que la intensidad es es mucho mayor yo me acuerdo que la primera vez que oí hablar de Hoponopono quizá hace siete años pues lo típico Hoponopono ¿qué es esto? sí eso era como muy raro y luego quizá no tuve suerte a quien escuché en ese momento o quizá yo no estaba supongo que es una mezcla de las dos cosas yo tampoco estaba preparado en un momento que está uno todavía que está ahí o no sí bueno una cosa estaba colgada en YouTube de audio solo era pues claro lo típico a ver si esto diciendo cuatro gracias escuché ese webinario de un webinario de sí señor sí señor que hemos escuchado todos sí señor en e-box sí señor de un señor webinario sí 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 un webinario pues eso de un señor que no recuerdo el nombre que era bueno extranjero que no era español pero hablaba bien y tal pues no me llegó no me llegó no recuerdo el nombre ahora y lo tuve olvidado no sé dos años hasta que un día en YouTube vi un vídeo de María José Cabanillas y y ahí sí que por lo que sea conectaste más sí conecté más y y me acuerdo que después de de escuchar el 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 vídeo ver y ver y escuchar el vídeo me fui a comprar su libro en 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 la ZNAC y bueno y y hasta ahora y esto de esto ya te digo debe hacer cuatro o cinco años de esto y mi trabajo con ho'oponopono es es muy gradual es muy gradual la la intensidad a medida que pasa el tiempo se hace más grande en en mi caso no 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 ha sido el meterme de lleno desde el primer momento sino que es eso y ahora reconozco que ho'oponopono es forma parte de forma parte de de mi mi día a día mi mi sí mi día a día mi mi manera de actuar durante o sea durante mi vida o sea ese es y y y además quiero decir eso que que yo hace poco tiempo que he descubierto a a Martín y y y mira dónde estás aquí sentado estoy aquí sentado no no pero pero que que hostia me me apasiona y te lo dije te acuerdas cuando te escribí por messenger te lo dije muy claramente me me encanta me gusta mucho la manera tan concreta que haces tus talleres la manera tan fácil de entender me gusta mucho ese estilo que tienes de lo que hace la mayoría de de primero dar el taller y luego las preguntas no no sino que las preguntas si surgen surgen y me parece pues una muy buena idea y una muy buena manera de construir el taller de sobre la marcha cualquier duda que surja se comenta y tú si puedes o a tu manera la resuelves claro porque los que están creando ese taller son ellos sí sí es así y a la vez soy yo pero son ellos es una manera de integrarnos siempre lo he sentido los primeros sí que eran como más mecánicos también por el miedo de los primeros talleres que dan y eso hace que bueno yo creo que has colgado seis talleres porque yo estoy escuchando el seis unos cuantos pero que por cierto que los escucho también así ahora voy a estar diez minutos escuchando al Martín cuando se acaba se acaba porque además creo que los talleres sean los tuyos o incluso los de María José y tal o los de Mabel Caz oye se dicen tantas cosas y tan profundas e importantes que yo prefiero ya te digo diez minutos y irlo diez minutos al cabo de dos horas diez minutos al cabo y a mí me me llega mucho más y además estoy todo el día recibiendo inputs de de del Hoponofono y aparte que luego son también a veces vídeos que duran bueno audios que duran tres horas y media son un poco en breve subiremos uno bastante bestia que será el de tres cuatro de noviembre sí que lo vamos a hacer ahora sí 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 y serán unas seis o siete horas de taller que luego colgaremos pero de así de golpe o sea un vídeo de golpe no aquello de primera parte segunda parte de golpe todo el pastillón ahí y cada uno que lo vaya seleccionando pues mira ya sabes cómo lo hago yo ahí va a haber todo un un vuelco de experiencia de todos estos años ¿no? el tres cuatro de noviembre se grabará y se compartirá ¿no? porque para mí también es muy importante compartirlo con el resto de la humanidad ¿no? y que llegue hoy en día con las redes sociales tenemos esa esa facilidad ¿no? que podemos llegar a cualquier sitio y ya no lo haces para que te pongan un like o para que tengas una visualización lo haces para compartirlo ¿no? de que oye hay esto también que aprovechate ¿no? y eso tiene sus réditos claro es importante compartir pero bueno pero bueno es como la música ¿no? cuando tú compones compones un tema estás compartiendo tu don y tu talento ¿no? sí, sí, sí uno la comunicación el otro o sea eso es un compartir porque eso si le pusiéramos precio a una creación no le podrías poner precio volvemos a lo de antes ¿no? hay cosas que no tienen precio porque es tu don y tu talento no lo tienen el amor que pone una persona cuando está haciendo una no sé una ensalada porque le encanta la cocina y lo que está haciendo eso no tiene precio no tiene precio es una ensalada sí pero ¿desde dónde está hecha esa ensalada? seguramente esa ensalada hazla tú a ver si te sale igual no vas a ver igual esto es imposible y lo que comentamos de tus talleres es que el hecho de que el taller es el resultado no solo del que lo da sino del que lo escuche y el que participa hace que cada taller aunque se diga lo mismo no es igual claro porque las preguntas son diferentes o son las mismas pero en otro orden o son con un detalle que la hace diferente o son una pregunta que está basada en la vivencia del que la hace o sea y tus respuestas aunque en el fondo puedan ser las mismas no son las mismas no y eso hace que te pueda escuchar en el primer taller segundo tercero cuarto y siempre hay algo y eso bueno es fantástico es fantástico si además tú eres un perdón tú eres tú en el mundo musical tú serías como un un instructor de jazz porque improvisas sobre la marcha tú en el mundo musical serías un músico de jazz de improvisación y sobre y depende de lo que te dijera el batería el break que te dice el batería o de lo que hace el saxo tú sabes tú eres un un jazz man de los talleres de Hoponopono me encanta fluir me encanta fluir porque además estás viendo en los vídeos no se ven las personas pero tú los estás viendo estás viendo las expresiones y es muy chulo porque hay expresiones de todo claro y notas que es algo que está vivo no puede ser algo matemático dos más dos más cuatro la teoría está muy bien pero en ese momento lo que estás viviendo ahí es ese momento y son las energías de cada uno y son los sentimientos de cada uno y luego lo que se habla fuera del taller y alucinas cuando la persona se abre y te dices que estoy viviendo esto y claro dices bueno pues para eso estamos aquí lo vas a seguir viviendo igual pero vívelo en paz decide de vivirlo en paz estás aquí para tomar la decisión ya ni para hacer el taller simplemente desde dónde quiero vivir lo que estoy viviendo que ya es suficientemente duro como para encima también que sufras sacar esa necesidad de sufrir para vivirlo en paz el fondo de todo eso para mí sigue siendo la paz todo lo demás pierde si acaso ya vendrá ya vendrá a partir de la paz pero la paz la paz en todo momento en los momentos que más nos gustan y como dice ahora no me sale de quién es pero es muy dado el de tanto cuando la vida besa como cuando la vida pega que es la letra de una canción esto quizá no esto es de de un santo creo que lo dice mucho mi gran amigo Emilio Carrillo no recuerdo de quién es porque yo soy muy muy olvidadizo para los nombres y entonces es eso no es verdad tanto cuando pegue como cuando bese está en paz no etiquetemos de decir esto está bien y esto está mal porque al final todo es una experiencia que nos va haciendo evolucionar como seres o como lo que seamos ya lo veremos cuando estemos en otro plano realmente qué es lo que somos lo veremos lo veremos sí sí seguro y lo vamos a vivir sin ninguna duda seguramente ya lo hemos visto claro realmente te conoces ¿sabes quién eres? ¿sigues tu propósito de vida? ¿conoces tu don y tu talento? entonces estás en lugar indicado La Cebolla con Martín Villaverde los lunes de 21 a 22 horas en la emisora online Construyendo Relaciones desójate con nosotros